Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es. Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. Un lugar a tu medida, en plena naturaleza y a un paso del centro. Europea de Viviendas, la casa que siempre imaginaste. En Recursos Asistenciales Peña Rubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. Ayuda a domicilio, servicio doméstico, recepción en urgencias hospitalarias, recepción y acompañamiento en consultas externas, acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti los tuyos tiene un nombre. Recursos Asistenciales Peña Rubia. Infórmate. En el día de hoy vamos a conocer otra empresa colaboradora de la Gala de Novios que tenemos tan solo unos días, el próximo 27 de enero, Gala 2018, que se besen. Y estamos con Sara Ruiz Barcones, que es la directora y creadora de Al Aire Libre Eventos. Y le vamos a dar la bienvenida también a esta edición de la Gala y a Soria TV. Sara, muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, vamos a conocer un poco más de la empresa, vamos a conocer un poco más de a lo que os dedicáis y un poquito de los comienzos. En primer lugar eso, el comienzo de una empresa que siempre nos gusta ver un poco cómo han sido los orígenes. En el caso de la tuya, Sara, ¿cómo creaste la empresa y en qué momento? Pues después de haber estudiado publicidad y turismo, me hice un máster en organización y diseño de eventos y dije, esto es lo que más me gusta. Intenté buscar otras opciones y tal, pero la gente me estaba animando, mi familia y amigos, créate tu propia empresa, que tú puedes, y dije, ¿por qué no? Y entonces fui a la Cámara de Comercio de Soria a asesorarme un poquito y hay un proyecto que se llama Semillero de Proyectos y te ayudan a crear tu propia empresa. Tú elaboras tu proyecto y a partir de allí con ayuda, pues lo elaboré y todo surgió y aquí estamos. Sara, estamos hablando de qué año, ¿cuándo fue esto? Pues nada, esto fue el año pasado. Ya empecé con ellos en enero y en abril ya abrí. Bueno, en este año que llevas de trabajo, ¿cómo ha sido el funcionamiento de la empresa? Pues la verdad que estoy muy contenta porque poquito a poquito hemos ido haciendo muchas cosas y ya empezamos con comuniones en abril y mayo y luego ya estuve colaborando con una finca en Soria y aparte también otros novios han contactado conmigo y hemos hecho varias bodas a lo largo de este año hasta acabar en diciembre y algún evento social también. Bueno, contacto de los novios, que siempre es muy importante y seguro que va a haber muchos novios que están viendo este reportaje y dicen, bueno, a ver cómo nos puede ayudar Sara porque tenemos una boda al frente y queremos que salga con todos nuestros buenos deseos y con todo lo que queremos. Desde que contactan contigo los novios, ¿cómo es todo ese trabajo? Pues primero tengo un primer contacto con los novios y entonces en esa primera reunión digo qué tipo de boda queréis, qué son vuestros gustos personales, qué estáis esperando y entonces a partir de ahí digamos que creamos una historia, ya puede ser romántica, vintage, de película y entonces pues poquito a poco ellos me van dando ideas, yo les voy dando ideas y vamos así colaborando juntos y sobre todo que sea muy personalizada la boda que sea que la personalidad de los novios esté reflejada siempre en la boda y entonces a partir de reuniones pues vamos creando. Oye, imagino que también internet está haciendo que muchas parejas busquen muchas cosas, tengan algunas ideas vengan ya con cierta información o algunas a lo mejor vienen sin ninguna idea fija y te dicen directamente Sara, asesoranos que no sabemos más o menos qué cosas hay ahora de tendencia por eso las últimas novedades, ¿cómo vienen los clientes? ¿en qué sentido están las parejas a nivel de la actualidad? Así es, hay algunos que lo tienen muy claro y dicen yo quiero esto, esto y esto y otros que vienen muy perdidos entonces dicen asesorame entonces yo por eso intento hacerles una entrevista personal para sacar los gustos que les gusta a ellos y entonces ya sí digo esto les va a gustar, ya creo su boda. Oye, ¿y es complicado conocer un poco los gustos o depende también un poco de las personas? Depende de las personas, pero normalmente ya se abren ellos y no es fácil. Bueno, servicios, ¿qué servicios tenemos dentro de Al Aire Libre Eventos? Pues hay varios, tenemos la organización integral que sería la boda completa desde que tú llegas a pedirnos todos los detallitos, las invitaciones, elígeme el espacio, lugar, misa todo, hasta el final de la boda y que estemos ahí coordinando que llega la novia, llegan los invitados tiene que salir el baile, todo, todo, todo completamente hasta solo que nos elijan la coordinación solo quiero que estés el día de mi boda para que salga todo perfecto para desde que llegue el novio, los invitados, el banquete, el baile. Y luego también sería decoración, que ya tienen elegido invitaciones, lugar y espacio, pero quieren que se lo pongamos bonito. Entonces habría esos espacios. Luego, aparte de las bodas, ¿qué podemos hacer? Pues un cumpleaños, una comunión, un bautizo, decorarlo, como quieras. Y aparte luego ya nos estamos metiendo más este año en eventos sociales y empresariales, más servicios de empresa que quieren celebrar un evento para promocionar un producto, o marca, o celebrar un aniversario, evento social como puede ser un desfile, una promoción de algo o un evento familiar que siempre hay a todas horas. Sara, estoy pensando yo, con lo estresante que puede llegar a ser una boda, el estar pendiente y tener todo organizado tiene que ser muy, muy laborioso e imagino que también la tranquilidad que puede dar una persona como es tu caso, y eso, aparte de la organización, tiene que ser un trabajo de bastantes semanas, de bastantes meses. Es de bastantes meses. Una boda puede llegar a nueve meses, a un año. Entonces es muy laborioso, tú tienes que realizar un timing, medir más o menos los minutos que cuestan, que va a llegar el novio, siempre hay imprevistos, que puede pasar cualquier cosa, o que los invitados... Entonces tienes que llevar todo muy, muy, muy bien planificado. Cuando salen, por ejemplo, los novios en la boda, en qué segundo exacto tiene que salir la novia, porque quieren que salga espectacular, todo al ritmo, tiene que estar muy medido de los proveedores, el catering, todo, la música. La música, imagino que todo a compás, o sea, tiene que ser todo al milímetro. Así es. Y luego, no solo somos nosotros, y tenemos que estar coordinados con todos. Música, catering, bailes, el diseño de invitaciones, que llega el alquiler de las sillas, fotógrafos, videógrafos, todo. Tiene que salir todo en un conjunto. Llegas a dormir bien, porque claro, esto parece muy estresante. Cualquiera que lo esté escuchando dice, bueno, de tanta gente que hay que organizar, de tanta gente que hay que estar pendiente, imagino que, claro, hay que hablar mucho, ya no solo el trabajo que preparas con los novios, sino con todos los proveedores, el tenerlo bien coordinado. Sí, sí, hay que tenerlo todo bien coordinado, por eso tenemos reuniones con ellos antes de cualquier evento, para que todo salga bien, reuniones, estamos siempre en contacto con correos, yo les salgo la planificación, tenéis que llegar a las 5 y cuarto, por favor no me falléis, y eso, siempre teniendo en cuenta esos pequeños imprevistos para que los novios, sobre todo, estén relajados, no haya nada de estrés, y ellos no noten nada y que todo fluya. Y de los detalles también, que hay que hablar. ¿Cómo buscar los detalles? ¿Cómo tienes esa creatividad? Depende de qué boda, adaptarlos a unos gustos o a otros. Pues eso, hablo primero con los clientes, se investiga un poco ellos, ya sea empresa o sea novios, luego, la verdad que no sé, viene un poco todo de familia, de la creatividad que tengo, y eso, mi empresa se basa que tenemos un valor añadido, que es el handmade, el hecho a mano, siempre en cualquier evento hay algo hecho por mí, ya sea un fotocall, una cortina, algo que sea un pequeño granito de arena, que sea algo manual. La seña personal y la seña de identidad. Así es, aire libre evento es siempre algo hecho a mano. Bueno, decíamos también, todo el tipo de eventos que pueden contactar contigo, los clientes, todos aquellos espectadores que nos estén viendo, y bueno, sobre todo, para esta gala de novios, imagino que con mucha ilusión. Pues sí, la verdad que es la primera vez que voy a estar allí, así que tengo muchas ganas de estar allí, de conocer a los nuevos novios que se van a casar en Soria este año, y a ver qué sucede, que yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, para contactar contigo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué vías de contacto podemos ponernos en contacto? Pues vía, tengo Facebook, Instagram, página web, el teléfono, el correo, y también Soria, como es muy pequeño, nos conocemos mucho y el boca a boca hace demasiado. Bueno, pues Sara, oye, te agradecemos mucho también tu participación en esta gala, esperemos que sea mucho de tu gusto, que todos los novios que nos van a ver y que van a participar puedan tener también esa opción, esa promoción que también hacéis las empresas, que te conozcan y que puedan participar y que puedan hacer la boda contigo. Pues sí, muchas gracias, y yo espero que los novios se lo pasen también muy bien como yo. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.